Esta es mi propuesta, amar y cuidar a la persona adulta mayor que ya te habita. El título puede hasta dar miedo, ¿verdad? La persona adulta mayor que me habita. ¿De qué me hablan? ¿Qué es eso? Pensé en ello cuando recordé esa propuesta de la terapia Gestalt que nos invita a cuidar del niño interior, de la niña interior. Nos invita a consentirlo, a protegerlo. Este niño, esta niña, nos dicen, se construye de las experiencias positivas y negativas de los primeros años de vida. Y entonces me pregunté, ¿qué he hecho con la adulta mayor que me habita? Porque todos los días alimentamos a esa persona mayor, ¿eh? ¿Con qué? Con las ideas negativas y catastrofistas sobre la vejez. Los golpes a la autoestima, el desprecio por vivir muchos años, la vergüenza por el cuerpo que se cansa y se transforma, la culpa de no ser eternamente joven. Y claro, cuando llegamos a la vejez, pues llegamos en desventaja, prejuiciados, llenos de estereotipos. No se puede vivir en armonía, despreciando de antemano lo que somos o lo que seremos. A diferencia del niño o la niña interior que no pudieron escoger a sus padres y tuvieron que vivir sin remedio las experiencias que ellos les proporcionaron, para el adulto mayor, para la adulta mayor que llevamos dentro, sí le podemos seleccionar el repertorio de mensajes y actitudes. Somos responsables de su construcción. No somos más el niño o la niña, indefensos, necesitados de alguien que nos cuide. Nosotros somos quienes nos cuidamos y trabajamos para construir nuestra propia vejez, esa que primero se gesta en nuestro corazón. Te invito a imaginar cómo será o cómo quieres que sea a partir de ahora esa persona adulta mayor que ya te habita, hombre o mujer, no importa cómo está, cómo se lleva con quienes le rodean, cómo vive su sexualidad, cuáles son sus principales intereses, de qué va a disfrutar en esta nueva etapa de su vida. Se pueden imaginar cuánta creatividad, cuánta imaginación y aprendizaje tenemos cuando llegamos a la vejez. ¿Por qué hacer de esto un capital perdido? La persona adulta mayor que nos habita requiere de buen trato, reconocimiento a su historia, a su crecimiento, para que cuando emerja, cuando llegue su tiempo, surja con dignidad y orgullo.